Bueno, ganó el Valencia, le ganó 1 por 0 al Real Madrid en un partido que la verdad tuvo de todo más allá de que el primer tiempo fue un poquito monótono, un poquito aburrido pero el Valencia arrancó apretando con un penal que para mí no le cobran al Valencia a falta de Chuamení contra Cavani ya vamos a estar también hablando del arbitraje porque Burgos-Benguechea fue un desastre hoy pero a pesar de que el Madrid después pasando los primeros 10 minutos donde el Valencia lo fue a presionar un poquito más alto le generó alguna que otra situación de gol el Madrid obviamente tiene mejores jugadores que el Valencia está a la vista inclusive los suplentes dentro de todo para mí son mejores empezó a manejar la pelota, empezó el toqueteo trataron de empezar a buscar a Vinicius pero bueno, a Benzema pero no lo encontraron no encontró mucho volumen de juego el Madrid más allá de tener la pelota y hacer la famosa basculación como se le dice ahora que el dólar se la da al 6 y el 6 al 3 el 3 al 5 el 5 al 2 y el 2 al arquero más allá de todo eso el Madrid no generó demasiado peligro pero solo en los 33 del primer tiempo el Valencia en una de sus jugadas ya aisladas en ese momento porque no atacaba tanto replegaba, se defendía el Valencia entendía que el punto le servía hay una pelota que en un centro que termina rechazando mal la gente del Madrid no sé si fue Rudiger o Militao ya no estoy seguro Kluiver agarra la pelota casi al borde del área le quiere dar un remate zurda para mí flojo pero que se desvía en Chuamení cruza toda el área y entra justamente en este caso Diego Noguerol por atrás de Mendy ganándole la espalda como siempre le gana la espalda a Fernan Mendy y Courtois que hace un inútil intento de poder tapar ese balón y la pelota termina ingresando y 1 a 0 para el Valencia 1 a 0 que después iba a terminar siendo final pero pero bueno el Valencia se termina yendo 1 a 0 después hubo una doble atajada de Courtois muy buena a guerra el volante central del Valencia primero floja reacción y después mete una de las una de las suyas una atajada como las que metió el otro día frente al Manchester City contra Haaland bueno una parecida de esas y que el Valencia casi se va a 2 a 0 al primer tiempo por eso justificaba creo yo el 1 a 0 cuando estábamos haciendo el comentario en la casaca fútbol abrazo grande para toda la gente de la casaca fútbol que nos que siempre ahí nos permite por lo menos a mí seguir trabajando por supuesto y comentando y relatando partidos que es lo mejor que tenemos por lo menos a disposición pero segundo tiempo un segundo tiempo con un Madrid más decidido en ataque un Valencia totalmente replegado empezaron a entrar Modric Kroos Rodrigo Valverde esos fueron los cambios del Madrid imagínense lo que entraron desde el banco salió Ceballos salió Chuamení salió Camavinga salió Asensio cuatro jugadores que no fueron gravitantes bajo ningún punto de vista en el partido pero ¿dónde arranca el problema de este partido y por qué? porque ficticios ficticios it's back de Manchester a Valencia sin escalas Champions Liga Española no importa la competición ficticios it's back porque hoy Vinicius fue ficticios ¿por qué? no paro de simular faltas voy a decir que no recuerdo exactamente el momento el tiempo del partido pero hay un penal a Vinicius que no lo cobran pero de Burgos Benguechea que fue un desastre ya había omitido un penal casi al comienzo del partido para el Valencia de Chuamení a Cavani entonces es la típica compensó un error con otro error por ende doble error de Burgos Benguechea que debió cobrar dos penales y no los cobró pero el partido se rompe en la polémica porque uno de los centrales del Valencia Comert el suizo vio que había otra pelota adentro del campo además de con la que se estaba jugando y pateó esa pelota y le dio un pelotazo al otro balón vamos a decirlo para no repetir dando la misma cosa le dio un pelotazo al balón que estaba trasladando Vinicius que estaba ingresando casi al área y la pelota termina yendo obviamente para cualquier lado se para el partido le sacan a Marilla a Comert para mí eso es expulsión porque es una jugada totalmente antideportiva más allá de que Bilardo estaría orgulloso y como bilardista o hincha del Valencia en ese momento la verdad que aplaudo pero es una jugada antideportiva termina cobrando tiro libre para el Madrid termina viendo medio como una tangana un tole tole Vinicius o Ficticius perdón porque hoy fue Ficticius Ficticius empezó a acusar a alguno de la tribuna eh vos vos esto vos lo otro este fue el que tiró la pelota este fue el que me el que me insultó pará maestro encima sacaron un hincha del Valencia de la tribuna lo sacó la policía digo tan vigilante vas a ser Ficticius tan vigilante porque vamos a seguir porque la historia de Ficticius sigue porque como ven en la miniatura Ficticius fue expulsado y por qué por eso no por eso no por eso no fue expulsado Ficticius tampoco debería haber sido expulsado pero armó el quilombo lo agrandó viste se demoró como 10 minutos el partido por eso termina dando 10 minutos de Burgo Benguechea y después voy a explicar por qué prácticamente lo quiso jugar ataque el Madrid y empate pero acá es donde empieza a aparecer la figura de Mamardashvili que termina siendo la figura del partido primero un atajado maravilloso a Valverde que era gol Benzema que aguantó muy bien de espaldas tocó para Valverde que venía de frente ingresando al área le metió el derechazo y Amaro cambiada con la zurda la termina mandando al córner esa jugada esa atajada es extraordinaria es extraordinaria pero acá viene la jugada más importante quizá del partido tiro libre para el Real Madrid de una falta sin pelota que le hacen a Benzema de Oz Kakar el defensor turco era de amarilla era bueno de Burgos Benguechea no lo vio de esa manera tiro libre de Kroos al palo del arquero al palo del Georgiano Mamardashvili la saca al córner también con la mano izquierda y en ese tiro de esquina donde la transmisión oficial de la liga se queda en la atajada en la repetición de Mamardashvili se arma un toletole se arma otra tangana más otra pelea más los empujones no hubo piñas obviamente pero empujones manotas uno que se agarraban con otro la típica y después cuando parecía que se iba a patear el córner para el Madrid porque era córner para el Real Madrid el árbitro de Burgos Benguechea hace la señal del VAR y va al VAR y ahí podemos apreciar que Fictitious le mete un manotazo arriba a un jugador del Valencia le mete un manotazo y luego decís upa bueno con razón fue al VAR en esta estoy de acuerdo fue al VAR a ver que le va a sacar y le va a sacar a Roja porque si fue al VAR es por una tarjeta roja posible tarjeta roja efectivamente va Vinicius lo amonesta y le saca la Roja Sarmuntole tole bárbaro Mardashvili lo había ido a buscar casi que hasta para boxearlo para pelearlo de hecho el madridismo se quejó en redes sociales no porque Mardashvili le fue totalmente enardecido lo estaban agarrando el cuello a Vinicius tal todo lo que vos quieras maestro todo lo que vos quieras pero ya Vinicius venía venía repartiendo venía ganándose puntos para sacar a Roja o para que le saquen la Roja y efectivamente se la sacaron y no contento con eso Fictitious no contento con eso siguió provocando siguió getoneando Fictitious se fue diciendo a todo el Mestalla diciéndole haciéndole así como diciendo se van a segunda se van a la B se van a la B les hacía entonces ¿cómo creen que no se enoje la gente con vos Fictitious? porque hoy fuiste Fictitious porque más que jugador de fútbol fuiste un actor y las series las películas en las que trabajan los actores son ficticias por eso sos Fictitious hoy a veces sos Vinicius otras como hoy como el otro día fuiste Fictitious y como el arquero suplente del Valencia no lo va a ir a buscar no lo va a querer pelear como la gente no se va a enogar no le va a tirar algo y sí después eso sí también aclaro no comparto en lo absoluto insultos racistas xenófobos contra el jugador del Real Madrid no los acepto para nada pero el tipo tampoco pone de lo suyo a ser no se van a segunda se van a la B viste ahora no se van a la B Fictitious ahora no se van a ir a la B quedan 9 puntos y están a 5 del descenso no se va a ir el Valencia a la B maestro no se va a ir entonces el gestito no te sirve de mucho porque justamente un equipo que está peleando por irse a segunda te ganó Fictitious te ganó te ganó un equipo que se va a segunda deberías sentirte un poquito más avergonzado de que te ganó un equipo que está peleando por irse a segunda Fictitious cuando ustedes tienen al supuesto mejor jugador del mundo o vos sos el supuesto mejor jugador del mundo que tienen los mejores defensores el mejor arquero los mejores volantes todo 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 el mejor Madrid no pero pierde contra un equipo que está peleando la segunda división se come 4 con el City se come 4 con el City pierde contra el Barcelona el peor Barcelona de los últimos 20 años en Europa bueno muchachos pónganse de acuerdo termina el partido de Burgos Bengueche que lo jugó hasta los 105 106 minutos ya parecía tiempo extra más que un partido normal como si fuese Copa del Rey que empataron y tienen que ir a la larga y bueno así fue era hasta que empate el Madrid en un momento llegó llegó que el Madrid no tenía casi que posibilidades concretas de llegar al arco Mamardashvili gran figura del partido atajó todas todo lo que le tiraron lo atajó por eso es la figura por eso digo a mamar Dashvini a mamar Dashvini porque fue a mamar Vini así de simple es así es así y cuando terminó el partido es lógico que se lo hagan saber ganó el Valencia no sé si ganó bien porque si el arquero figura capaz el Madrid mereció empate en el partido pero ya está ya está ficticios esto no no te rinde ya te echaron que te sirva de experiencia que te sirva de experiencia que hacerte el actor el quejarte el simular la falta tiene un costo en algún momento más allá de que de Burgos vengo ya fue un desastre para los dos equipos fue un desastre pero la que hizo bien fue echarte la que hizo bien fue echarte que igual te echó a instancias del VAR porque si no no te hubiese echado si no había VAR no te echaba ficticios querido pero bueno ganó el Valencia es muy probable que se salve del descenso el Madrid que ahora va tercero en la liga ahora va tercero porque ganó el Atlético y el Atlético está segundo o sea ni segundo va a terminar el Madrid en la liga un desastre un final de temporada papelonesco del Madrid y papelonesco de ficticios desde ya deja tu me gusta suscribite comentá si estás de acuerdo con la expulsión de Vinicius si estás de acuerdo un poco con el análisis si no que es totalmente válido y nos estamos viendo pronto eso sí fuerza ahí para el Valencia que estuvo con los carteles amarillos diciendo que Lim se vaya para su casa que Peter Lim no esté más en el equipo hablamos del dueño del Valencia porque es un club gerenciado el equipo el equipo Che y esperemos que bueno Peter Lim se vaya pronto y que el Valencia vuelva a ser un club de fútbol un club de los socios como lo es el Madrid como lo es el Barcelona y como lo es el Atlético de Bilbao desde ya un abrazo muy grande para todos y nos estamos viendo ganó Valencia 1 a 0 ante el Real Madrid ficticio expulsado y el arquero Mamar Dashvili fue la figura del partido nos estamos viendo chau